Señoras y señores, está todo listo, vamos. Señores del jurado, señoras y señores, es el momento de recibir a Mariana Benítez. Ella nos trae el encuentro de vinaleros y quichuistas que se realiza en la ciudad de Fernández, corazón mismo del departamento Robles, a casi 60 kilómetros de aquí de la ciudad capital, se realiza todos los años este encuentro de vinaleros y quichuistas de la ciudad de Fernández, ya en tiempo de competencia entonces en el rubro paisana Mariana Benítez. En la ciudad de Fernández, capital del agro, a 50 kilómetros de capital y desde hace 26 años, se realiza el encuentro de quichuistas y vinaleros. Sus participantes luchan por revalorizar sus prácticas culturales y ancestrales. Estos forman parte constitutiva de nuestra identidad santiagueña. Soy de la tierra, de los calores, a donde crecen hermosas flores. Soy fernandese y tincha, soy fernandese, besame eso, soy fernandese. Mamá, ¿la se ando preparando para el encuentro de vinaleros? ¡Ari, ari, mi guaguita! ¡Lis, lis, lis! ¿Qué? Espere, mamá, espere, no le entiendo nada. Que sí, mijito, iremos, eso le querió decir. Ah, bueno, mamá, bueno, pero no se vayan. Quédese un poquito más, cuénteme, ¿yo puedo ir? Sí, claro que puede venir, mijito. Si allá es Fernández, es un encuentro familiar y de alegría, donde todos podemos bailar y hasta Vidalita podemos cantar. Enseguida voy a aprender yo, mamá. Mamá, mi hijo, si yo ya aprendió, usted también puede. Yo le voy a enseñar. Pero antes, le cuento algo. Hace muchos años atrás, no querían prohibir de cantar Vidalas. No querían hacer tener vergüenza de hablar en Quichua. Pero no, mijito, el Quichua y la Vidalas canchaniman hacia la luz. Bueno, mamá, bueno, yo todito aprendí. Pero, mamá, usted en ese encuentro lo ha conocido mi tata. Que mi Dios no tenga la gloria. Ay, mi viejo, mi querido viejito. Sí, mijito, ahí lo he conocido a su tata. ¿Y sabe qué? Él me ha conquistado por su picardía al bailar. Mamá, yo ya aprendí a la chacarera en la escuela. Pero, ¿qué le parece a usted si le bailamos un intento? Ahí se escucha una chacarerita. ¡A muchuza, mi quito! ¡A muchuza! ¡Ven! A la orilla de los días, me robaste el corazón. Corazón de pinga y flor, que su trampita solo cayó. Tengo un recuerdo querido, de mi alma en un rincón. Los derrachos, el canal, el cego, el flor y el sol se lloró. Cuando se forma el remazo, se apacigó el temporal. Me remazo del amor porque el vino... ¡Sanpica, es que el niño es tu tata! Y por el día de Fernández, otra vez te vuelvo a hallar. Otra vez mi confesión y mi ansiedad te quiero dejar. ¡Vamos, vamos, vamos! Espere, mi hijito, espere. Usted tiene que saber que la vida transmite un sentimiento. El sentir, el sentir la vida misma. La vida del pueblo, la vida del hombre, la vida de la mujer. Es el trabajo, es el sufrir, el gozar y el amar. Los pueblos siempre han cantado, a una de las penulias más ondas. Se dice que el canto vidalero es auténticamente santiagueño. Y es tan fuerte que permanece en el tiempo. El golpe de mi caja es el latín del corazón del monte, de mi tierra, de mi tierra santiagueña. Tengo un espejo, no es mío, no lo sé. Lo que me has hecho, es sufrir también. Escucha prenda de mi alma, si vos me quieres dejar. Cuando estés triste y solita, recién sentir. Cuando estés triste y solita, recién sentir. Fue el ánimo paro, va a suelar. Quería, sencillamente así es, una pequeña acotación, cuando por tus ojos huye la calma, déjame que cante y que me enganche, por tu corazón fuera su pareja, está ahí en ese palo, amados los altos, ellos no hace más de un año o dos se presentaron en el club, tu pareja le lanzas y quiso el destino y quiso la vida que se fuera Mauro a otro escenario, por otros caminos, pero seguramente te está abrazando en esta noche y te está acompañando porque estará feliz, feliz de verte feliz haciendo lo que a ustedes los hacía feliz, muchísimas gracias. Gracias.